El SENA junto al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias irán de la mano para crear una alianza de película, buscando beneficiar directamente a los jóvenes aprendices en su formación y bienestar y que ésta contribuya al fortalecimiento de la industria del séptimo arte. Las posibilidades de esta alianza son enormes, nosotros vamos a firmar un acuerdo marco que nos va a permitir, digamos, soñar cualquier cantidad de proyectos y actividades hacia el futuro, todo lo que tenga que ver con formación, todo lo que tenga que ver con sensibilización a través del cine, pues Fixi será desaliado incondicional de cada una de las causas del SENA porque es nuestro interés que los aprendices del SENA se puedan articular al sector productivo de la industria audiovisual y que puedan, digamos, ser beneficiarios de la nueva ley de cine que permite que grandes producciones internacionales contraten mano de obra local.